Ahí está. ¿Estás grabando? Sí, ahí. Dale, 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 don, dale, pa' que se muevan las chales, pa' activar los anormales y al que se repale la máquina pa' pillarme una esquina con borrón que fina, rey, venda, asesina, se peina y se guilla, se viste y se maquilla, tranquila chiquillo, te siento en mi silla. Si tú vas a ser mía, el don te desafía, seguro en mi vía, cuidado si te tiro y si tu novio se activa, yo activo a la guerrilla y si el boster te lo pilla no le va a dar ni poquilla. Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las chales, pa' activar los anormales y al que se repale el boster dale, 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 don, dale, pa' que se muevan las chales, pa' activar los anormales y al que se repale el boster. Dale, 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 dale Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Mami te llamo callao, pa' ti siempre has tibao Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Te hago cosas que tu nunca, nunca has plorao Por eso tú te sientes bien a fuego, aquí has mirao No te toco al galete, no me mal acostumbrao Tu cuerpo justo al mío, yo siempre ha caramelao Toda me besa, me estoy bien virao Siéntate que no vas pa' ningún lao Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Tú me dejaste a estar ¡No! Quere, ella me lleva Llámale boca a la mujer Quere, ella me lleva Tú me dejaste a estar Pero ella me levantó La mala época mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste A veces tarde, ella me rescató Me limpió mis heridas a tiempo Saló todo mi sufrimiento Por más que me llores no pienso Romper con esa nena que me dice Vas y te cierro Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Ey, dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pase moda Me quise maquiar el mismo cielo Tú eras mi vida, ma Me quise maquiar la estrella Lo nuestro lo echaste por suelo Por el piso maquiar Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de poca mujer Ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de poca mujer Ella me levantó 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 Le gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pide un beso Y químate Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romántico Le gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pide un beso La pelatico casi todos los weekendes Al parecer en su casa No hay quien la frene El vacilón de ella comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño Al parecer no le entretiene Se hace la boba Sabe lo que le conviene Su abuela le da money Cada vez que quiere Está solita Ella no quiere que la cele Mucho la querió pa' serio Pero ella le va y le viene Pide que le escujen Que el pelo le desordenen Que la encadenen Que la cama la condene El comentario se ha regao Que ella gana por nocao Al parecer Ella intenta se mantiene Me gusta lo kinky Nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romántico Me gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pido un beso Me pido en la cama Todo lo que quieres Yo me meto contigo Donde seas No me importa la misión Que me tire Quiero verte sudando Como quiera Ve, ve, ya Camina esa muchacha Cuando la va desnuda Como dice que Ve, ya Camina esa muchacha Oye esto Ella le gusta que le den duro Y se la coman Ella le gusta que le den duro Y se la coman Que A ella le gusta que se la coman Ella le gusta que le den duro Y se la coman Y es que Yo quiero la combi completa Que Chocha culo Ella le gusta que le den duro Y se la coman Ella le gusta que 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 le den duro Y se la coman No me importa la misión que me tire, quiero verte sudando como quieras y me eche en la cama todo lo que quieres. Yo que me toco contigo donde sea, no me importa la misión que me tire, quiero verte sudando como quieras. ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes pa' mi yo quiero cuerpo, es lo que tú tienes mami. ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes pa' mi yo quiero cuerpo, es lo que tú tienes pa' mi. Dame lo que tienes allá atrás, esa Niki Jam que le pete requetón pa' chicas. Dame lo que tienes allá atrás, esa Niki Jam. Dame lo que tienes allá atrás, esa Niki Jam que le pete requetón pa' chicas. ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes pa' mi yo quiero cuerpo, es lo que tú tienes mami. ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes pa' mi yo quiero cuerpo, es lo que tú tienes mami. Yo quiero la combi completa, que chocha duro de rap. Yo quiero la combi completa, que chocha duro. Ella le gusta que desde el duro y se la coman, ella le gusta que desde el duro y se la coman. Yeah! 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 Jack 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 Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la culpina No discrimina No se pierde ni un pari de marquesina Se acica la tapa a la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Ángel, carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Pa' ti yo todo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Salte Salte Si no estás bailando con ella Salte Y J Teil Si no estás peleando con ella Salte Y Y Si no estás bailando con ella Salte El nuevo victoria, el más flow, suena Racka tap, racka tap, si se me pega voy a darle Racka tap, racka tap, esta noche quiero Racka tap, racka tap, si se me pega voy a darle Racka tap, racka tap, ey Me toca a mí Capicú, llegó el frontú No trate tiempo de tiempo que te esperas tú W, apáganle la luz Mami, acelera un traseo en el club Tiene 20 enemigas, dos amigas, pantalla en la barriga Tapos en la vejiga, en el culipanteo me llama hasta la liga ¡Siga! Para hacerle Racka tap, racka tap, si se me pega voy a darle Racka tap, racka tap, esta noche quiero Dale Racka tap, racka tap, si se me pega voy a darle Racka tap, racka tap, ey Nelly, vamos Nelly, vamos Racka tap, 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 r La crea de mi querer, tu eres si no lo sabes Si lo hice, no dejaré que nadie en mi lugar quise Que mi matadora, que mi vida roba No lo digo en Roma, dime que paso ma Si tu sintieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Tu eras mi novia y yo tu príncipe Me pasa ya con un amigo Si tu sintieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fuera mi novia y yo tu príncipe Me muero por esta... Sexo al garete Sexo al garete Yoga, de pa, de moly, de marihuana, de perico Perico, perico Sexo al garete Sexo al garete Sexo al garete Yoga, de pa, de moly, de marihuana, de perico Tienes todas las razones Sabe qué, dile no las drogas, ázmelas tú a ánfri Dile no a las putas, dámela a tu a a ti. Dile no a las drogas, sexo al garete. Dile, dile no a las putas, sexo al garete. Yo traigo condones pero ella me los quita. Yo siempre me vengo afuera, en busca de bebecita y lo quita. Y aquí está el agarro por la garganta. Cuando me voy a venir la hija de puta me aguanta, me amarra. Ups, te toco una flambuja. Todo empezó como un perreo de Joel y Randy. La rico, bellaco y tú bien bellaco. Sexo al garete y sin capacita. Sexo al garete, sexo al garete. Sexo, sexo al garete. Sexo al garete, sexo al garete. Sexo, sexo al garete. Dile no a las drogas, dámela a tu a a ti. Dile no a las putas, dámela a tu a a ti. Dile no a las drogas, sexo al garete. Dile, dile no a las putas, sexo al garete. I got a Nokia, a Camelokie. Baby, I don't give my pocket. A fuegoqui, como Jackie, a seguroqui. Bien cabrosqui, ando con todos mis brokies. Y los palos es Hopi. Dale mami, 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 sexo al garete. Sexo al garete Loco literal, mi hermano mira mi historial Mis putas son finas como el agua de mineral Laderal, si no tienes trataje culo te mando a operar Laderal, me meto en la disco bajo el efecto de Aderal Laderal, loco literal, mi hermano mira mi historial Pastillas de dos colores, dime cual quieres probar Laderal, me llevo a tu puta con un Aderal Swap it Swap it Como jodora la joda con estas pastillas soy como un graduado sin todas Laderal, ni la convencí de darme ese choral Se arrodillé y me fue a corporal con su roto jugué a brillar Le dije que la iba a llevar, mi hermano suerte tu puta ponga luz collar Que ella me quiere desgollar, paseo en mi zona y si cruza la voy a trapellar Unión pa' que vivan sin droga, entreguenmelas todas Que soy un adicto, flow gordito con la soda Como pastor a la boda, como fashionista a la moda Como jodora la joda, con estas pastillas soy como un graduado sin sed Laderal, que tiene los ojos chinos por la gota Es que ya la bota y no juega pelota Es que es una choy pero con narcota Mientras Laderal es compacto y se bota Laderal, me meto en la disco bajo el efecto de Aderal Laderal, loco literal, mi hermano mira mi historial Pastillas de dos colores, dime cual quieres probar Laderal, me llevo a tu puta con un Aderal Yo lo como que quieres compuesto mi jugado ¡Flappin! Yo te estoy vivas, de tu latas boches I can puertas monas Se que quieres Se te nota Al hablarme, al mirarme No puede engañarme ¡Oye con ella tiene más secreta! ¿ok? Nosotros, sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarte. La mujer de la vista, con esa chica de revista, con el esquilito así como la de Marita. Le gusta que le incita, no que se recita, ella no es como se tinta, ella dice que sabe, si sabe, yo quiero saber, si sabe, como me imagino, sabe, me la voy a comer, ella dice que sabe, cuando lo dice me va a comer, si se imagina, me imagino, nos vamos a comer. Si no pudieras, dame lo que hay en tu mente, si tu mirada me dice que eres caliente, que se pone timida delante de la gente, simulando, que hace mucho tu pregunta es evidente, olvídate de lo que tus amigas piensan, que sus palabras no son suficientes, ¿Por qué te demoras? ¿Por qué te detienes? Sé que, sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puede engañarme. Dile que baila tú te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor que él, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver. Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene duda pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entre en razón Que quizás te habla el oído como ya el no O que mi alma es el fuego de la pasión Ya no le mientas más, ya envidia tu error Y si es por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, 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 otra Otra, otra, otra You know Los capos están ready La mami están ready En la calle está muy ready Yeah, yeah, andá muy ready Nobody go están ready One, two, get ready Come on Oh, 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 oh Trompe, trompe, trompe Trompe, trompe El cuerpo ya no Trompe, trompe, trompe Trompe, trompe Are you right? Trompe, trompe, trompe Break it down Trompe, trompe, trompe Let's go Más puro se limita A la hora de romper su bumbú No curva más caliente Que el surra y tru Enséñame si tienes Luz y tú, mami Trompe, trompe Trompe, trompe Tiempo Llegó el momento, baby De meter el control Remájame ese cuerpo Más un chote, whistro Sube ese temperamento Dame el movimiento Lento, lento y ya Romppe, trompe, trompe Trompe, trompe Trompe, trompe Ese cuerpo ya no Romppe, trompe, trompe Cring y ya Oh you Romppe, trompe Romppe, trompe Break it down Romppe, trompe Duh be signo Romppe, trompe Me mata Cuando me miras y no me hablas Yo sé que también tienes ganas Oh, tú me matas Pero dale que hoy, vamos a hacerlo sin miedo Hoy, vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta, vamos a hacerlo hasta que amanezca Hoy, vamos a hacerlo sin miedo Hoy, vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta, vamos a hacerlo hasta que amanezca Al igual que yo, yo sé que usted también En mi cama y en mi caso quiere amanecer Los dos desnudos yo te voy si te acaricia la brisa Y al fin de la jornada en tu cara una sonrisa de satisfacción Con lo que tú y yo hicimos, mientras que la luna mira y se hace la testigo De los gritos que tú hacías y tendo placer Me matan las ganas de yo volverla a ver De la señora que me mata si me mira Y me vuelve loco si al oído me suspira Oyendo los gemidos, solo crece el show intenso En la oscuridad del cuarto en un silencio inmenso Pero dale que hoy, vamos a hacerlo sin miedo Hoy, vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta, vamos a hacerlo hasta que amanezca Hoy, vamos a hacerlo sin miedo Hoy, vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta, vamos a hacerlo hasta que amanezca Por qué negarlo más, por qué luchar Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar Entonces, mi amor, por qué negarlo más Por qué luchar Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar Pasemos esas ganas de amar Tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto Tú bailas y la disco se quiere romper Y a mí yo te robo Y no pasa nada Tu novio es un bobo Él no va a hacer nada Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice El jefe de la tribu Desde que nos subieron en Lisboa El novio tuyo está comprando ritmo No se pique, pique Drácula White, el de los tiques Eres mi girly girl, baby, así que Te quiero en un frasco Víjame que yo te complasco Dicen que estoy loco del casco Lo-lo-loco crazy Exploto las tarjetas en Macy Tengo la toy, son como Dick Tracy Pal gato tuyo Rap-pap-papay, no se ponte a bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego ya Rap-pap-papay, pap-papo No te pongas tus manos como brego Tú sabes que no juego na-na Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice No te pongas tus manos como brego Un grito de vela, no le rega vela No te pongas tu vela, marcha 1, 2, 3, 4 Marchando las cartas por margarborotos 1, 2, 3, 4 Salte, ¿qué va pasando, mi gordo? 1, 2, 3, 4 Marchando las cartas por margarborotos 1, 2, 3, 4 Salte, ¿qué va pasando, mi gordo? Ella sin ropa, flota en la tropa, un lugar que se trúa, como champán en coca, si se pone a la bota, la nota te brota, dale otra vez y toma solita, se azota, se corta toda, te aprieta como boba, su beso de barca que sabe a poco va, y anda con mi combo que dice que va todo, eso lo vemos ahora, ahora, 1, 2, 3, 4, batiendo mi combo con un solo roto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Ey, este es el Calde, el abayán, esta chanchándo es el Calchanchano, oye, que fue? Estate quieto, vete a mi, ya yo estoy cano, quitó tu mal, le dio sano, pues cano, canto puede costar caro, no paro, su propia tumba acabaron, dime como te gusta, perderás como quieras, soy el mejor en la rumidera, el abayán que lo tiene, Vende botando sangre, que tú quieres que yo haga, que ellos se lamben. Así son las cosas, lírica mala mañosa, meligosa y super maliciosa. De la guamanza, libralo Dios, que aquí nadie sabe lo que pago. Él se pegó, se pegó, le gustó, le gustó. Dime qué culpa tengo yo, no, no. Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo. Tú eres manilo, manilo. Dale pipa abajo que es la última, la paga el que no voy ni a mencionarte. Los míos en punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Los míos en punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. Los míos en punto y aparte, tírame pa'lante, calle pero elegante. En los doce, abayardeando pa' que la casa cose. Tengo calderón pa' que retoce, con mi pique, con mozambique. El proterío pa' que me critique, yo soy leal a lo que siento mío. Por eso ando espanecido a pan bichao. Que me bailen bien pillao' guayao, que la baila al de mentao. Haciéndolo a mi manera, rompiendo con los esquemas. Metiéndole pretty pa' la nena, mi enemigo dan pena. Ahora están grabando buquilera, oye buena. Bañate con azucena, la orilla es río. Estoy oyendo de esta maicena. Pa' que logres enterarte, un mapa, tengo que darte. Los míos, los míos, los míos, los míos. Esto es pa' la fiebre, los carros los prende. El pili los abre, decemoña enciende. El bajo retumba, la gente se ofende. La baby te mira, la monta, la guiende. Buscamos la hooku y nos llevamos a to'a la puta. La ruta en la playa y pa' la playa no hay peluca. Botalleo, blonero, la tusa y pa' la musa. No hay tiempo pa' excusa, aquí matamos la tusa. Pero siempre pide que, un latigazo, sin abrazo, solo cantazo Que le meta en el asiento el carro, bien flexible, de una la patar Y me pide que, un latigazo, sin abrazo, solo cantazo Que le meta en el asiento el carro, bien flexible, de una la patar Ay, yo el perreo lo controlo, me estás loca con la nota de la abuela Tú con esa mini flaquea, me la enseñas, te la como y te juzguea Pa'l perreo, puesto pa' la joda, pa'l bufeo, si la linda se va con el mafeo Hey, pa'l perreo, puesto pa' la joda, no chisteo, si ya sé que eres amante al bellaqueo Si las finas son las más putas y las más putas son las más finas A las casadas les gusta el truco y a las solteras te pingan pinta Mami, no creas que aquí se juega, ni la discoteca está caliente Mucho movimiento de cadera, el mami no se te pega, checa cómo se siente Mami, no creas que aquí se juega, ni la discoteca está caliente Mucho movimiento de cadera, el mami no se te pega Mami, checa cómo se siente Supe la temperatura cuando te me pego ¿Y qué es cómo se siente? Supe la temperatura cuando te me pego Mami chequea cómo se siente Supe la temperatura cuando te me pego ¿Y qué es cómo se siente? Supe la temperatura cuando te me pego Amor a la presión, fiqui tiqui tiqui daddy va sin freno Tirando rap para pan que se quede con el caldo como un chelo Cuando acelero se derriste el daño más de acero Porque a su fuerte pide en pide que le sumo un flow Supe la temperatura y suena blan-blan Ahora aquí en la zona está caliente y suena blan-blan Aquí sobreviven las palientes y suena blan-blan Choca como el agua y la corriente y suena blan-blan Ponte la estrella, ponte la estrella Mami chequea cómo se siente Supe la temperatura cuando te me pego ¿Y qué es cómo se siente? Supe la temperatura cuando te me pego Mami chequea cómo se siente Supe la temperatura cuando te me pego O-o-o-oh, oh-oh Chequea cómo se siente Supe la temperatura cuando te me pego Feme blan-blan Se activan todas las carnes y estas solteras Ella quiere, 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 quiere Red suró quiere sentir panel y se te pega Si se te pega, si se te pega Si se te pega La quiero y conozco, por su forma de actuar, me va a enloquecer, la tengo en mi soñar, acaricio su piel, te quiero confesar, hoy no me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, y no me intercute mi intención, es que no he vuelto la cana, por eso no he venido a decir, no me intercute mi intención, es que no me intercute mi intención, es que no he vuelto la cana, dame un chance, no me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, y no me intercute mi intención, es que no he vuelto la cana, Tú sabes que ella tiene su brazo Ahora vamos, no te deje, no te habla, bla, bla Suelta la caldera, va a la cama con mi chacha ya Me mira y me mira, anda pa' algo, pero no sé nada Dime por qué, por qué Acepta la fe en la polea, su carro no julea Y buh, buh, ella se coge la orea Llega maldadico y partiendo la noquea Julea, 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 julea y se toquea Y eso, eso, con que se come con queso En los procesos suelta de esos malos presos Tú sabes que acá con mi boca y mi peza En los procesos suelta de esos malos presos Ahora quiero en tu casa Cuidado, venga de la noche que tú eres de mi cabeza Con pata, doña, con pata, hey Ahora mis zapatas en la boca Dejemos que yo te llevo de tu culeta y Con mi pata, yo te hago, yo te hago Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Mueve que llamas por él Mueve que llamas por él, ya de ti tengo sed Quiero tocarte Enredarte en la red, bajarte a la pared Voy a volarte Entonces suéltate Lúceme, salúceme Vamos, aprovechate Enciéndete Lúceme, salúceme Lúceme, salúceme Lúceme, salúceme Lúceme, salúceme Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Dulceme, salúceme Vocación La verdad es que te quiero ver Mi mano a la pared Mi padre, mi madre te quieren conmigo Yo, yo, yo 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 Sácala, baila el que va a toa, pega la sota, la gala la que ella va a toa. ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te está mirando, por la vista te va buscando. ¿Qué está pasando? Aprovecha el son de mi mambo, esto no es mi trambo. Si ella se activa, vendrá el calor, búscale un trago con el diablo de alcohol. Ahora no van a sentirse mejor, música y alcohol, luego te lo dice el trebol. Llegala, sótala, sin miedo que no hace nada, mírala, mírala, si se ríe le gusta. Yo le doy, tú le das, por delante y por detrás, ella va a toa. Agálala, pega la sótala, pega la sácala a bailar que va a toa. Pega la sótala, agálala que ella va a toa. Agálala, pega la sótala, pega la sácala a bailar que va a toa. Pega la sótala, agálala que ella va a toa. Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy. Haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy. Si estoy con ella no es un crimen y yo voy, voy, voy. Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy. Haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy. Porque fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy. Hoy estoy con ella no es un crimen y yo voy, 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 voy. Que nadie me la vele, que todo duele, eso ya tiene deseño no hagan que yo me revele. Ella no le duele, ella bien rico huele, dame esa semilla para que el café se quede. Que nadie me la vele, que todo duele, eso ya tiene deseño no hagan que yo me revele. Ella no a la duele, ella bien rico huele, dame esa semilla para que el café se cuele. Vamos a la coza, vamos allá, vamos allá, si esto te motiva voy pa allá, voy pa allá. Tú eres un crimen, dale hasta el suelo, es que esta noche hasta que se rompa. Motivando pa'l ayer, pa'l ayer, presento que la disco está allá y lo estallan Se hace un canto todo pa'l suelo, esta noche es la que cierro mi peluquero Y me salió pico, me le puse duro y la mate en la raya Nena de esa arma que el sol está que quema, vos tu traje baño y vamos pa' la playa Anoche me salió pico, me le puse duro y la mate en la raya Nena de esa arma que el sol está que quema, vos tu traje baño y vamos pa' la playa Anoche me corre a sol y arena, toma mis bien buenas, whisky con cojones, la música que suena Sabía varias piscinas por la hija en la vecina, bebiendo to' el corillo y emboteando en tu esquina Un compote en mi cocina y mucha gasolina, volumen pa' la bocina, corre y vamos pa' encima Yo no fui malgarello que llamé la policía, estimado los cosas al ver de cada calle todo en día Corriendo y sentía, corriendo por la mía, modelando en la de ella, con su copa prendía Coquetea Lucía pa' montarse en la vía, y como yo ando prendío, esta noche eso es mía Y nada bajo poseía, ando en bobo y brujería, el deseo la controla, esta noche hay avería Besa, besa, baila sola, así el DJ la motiva, y como me llamo a cola, vamos solo a ver si va Sorry, me salió pico, me le puse duro y la mate en la raya Nena, de él sabe más que el sol está que quema, con tu traje de aquí, vamos pa' la valla Anoche Choni me salió pico, me le puse duro y la mate en la raya Nena, de él sabe más que el sol está que quema, con tu traje de aquí, vamos pa' la valla Yo, tengo calderón, vamos mal, los bandoleros Aunque digan que soy, un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi tato atribao, ustedes todos me lo han dao Oye, a mí me importa poco lo que se diga de linda, aunque ya el ladrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada, si fuera que al diodo coma, nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo, si un hijo de listo fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, o así milla mentira Sé que el D.E.A. me tiene en la mira, que estoy claro, claro, mis impuestos pago Critican si trabajo, critican si soy vago, ya voy en primera y me tratan de segunda A tu lena le encanta, como el negro zumba, yo soy tu buco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy, un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao Con mi gato activao, ustedes tú me lo han dado